Arriba, arriba la gente Con su gracia de muchacha, tiene siete enamorados Con su gracia de muchacha, tiene siete enamorados Miren que mujer sin juicio, casi nadie la respeta Miren que mujer sin juicio, casi nadie la respeta A probar que ella es coqueta, tiene cartas de todito A probar que ella es coqueta, tiene cartas de todo el mundo ¡Uy! 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 ¡Oye, Luis Morel! ¡Viva! ¡Gracias por su visita! ¡Ey! ¡Oye, que lo caras! ¡Gracias por su visita! Yo quiero saber donde están las mujeres Una bollita, una bollita ¡Vaya, Marí, de verdad! Miren que mujer sin juicio, casi nadie la respeta Ay, miren que mujer sin juicio, casi nadie la respeta Va a probar que ya es coqueta Me encartan el todito Va a probar que ya es coqueta Me encartan el todito ¿Y qué es mujer? Bueno, yo quiero saber ¿Dónde están todas las mujeres solteras Que vinieron ahí solteras? Todas están a calarte, la grada no hay Vamos a ver si es verdad que está bueno Vamos a chantar ¿Dónde están las mujeres solteras? Uy, hay bastante Vamos a ver si las mujeres solteras pueden brincar La mujer soltera puede brincar Un poquito Quinta, quinta, quinta Alí va, alí va, alí va, alí va Muchachos, ¿cómo les digo? Que yo me siento solito Hay una pa' mí Muchachos, ¿cómo les digo? Que yo me siento solito Me voy a comprar un quichico A ver si yo me libro Me voy a comprar un quichico A ver si yo me libro Igual más ¡Vaya, mi herida nena! ¡Vaya, mi herida nena! ¡Vaya, mi herida nena! Gracias por ver el video.